Kuguruchu y Chayanne son la misma persona en el QSMP, ¿cómo están amigos? espero que estén bastante bien, muy bienvenidos a hacer un nuevo vídeo sobre esta serie, bueno no es serie pero en sí, pero es en el que estamos informando sobre quiénes están detrás de los personajes del XMP, en especial de los huevos, ya hemos comentado por ejemplo que de leonarda pues está haru, que de por ejemplo Bobby está, Amset y muchas personas más, resulta ser que en el caso de Chayanne esto es muy distinto, ya que bueno en principio la persona que está detrás de Chayanne se llama Nusa, su nombre se escribe así como lo están viendo aquí, Nusa con doble S y doble A, sin embargo también se ha descubierto que Kuguruchu, también conocido como Cito Bimbo, pues sería controlado por la misma persona que está detrás de Chayanne, y hay que poner un poquito en contexto, ¿no? porque seguramente muchos se confunden, en el XMP los huevos son interpretados o bueno en este caso hay personas que hacen el papel de cada uno, en el caso de Chayanne la persona que hace su rol se llama Nusa y a su vez Nusa también tiene el papel de Osito Bimbo, Kukuruchu, y tú me dirás, oye pero qué pasa si en algún momento Kukuruchu y Chayanne se cruzan, si una persona controla a los dos, no tiene sentido que los controle al mismo tiempo, y es que resulta ser que a Kukuruchu lo controlan dos personas, así es, nos lo informa esta cuenta, de por aquí, a ver si los dejo por acá, aquí está, Osito, Nusa y Mister Pastelito, ya son las personas que controlan, o más bien que hacen el papel de Kukuruchu, y para los que no sepan, el día de hoy pasó algo curioso, y es que resulta ser que ya muchos sabrán de que Kukuruchu usa como que un traductor, para no usar su voz real, usa un traductor, el cual se asemeja un poquito a Dokendo, no del todo, pero se nota rápidamente que es un traductor, tiene una voz de traductor, de traducción, para los que hayan escuchado a Kukuruchu conocerán muy bien su voz, ¿no? y curiosamente el día de hoy, Filsa se encontraba junto a Folis, y en un momento se escucha como Chayanne dice no, y lo dice con la misma voz de Kukuruchu, les voy a dejar el clip, que bueno, aquí no se va a ver muy bien, pero no importa que no lo vean, la cosa es que escuchen, ojita, escuchen. Uh no. Este , lo repito, porque fue muy rápido pero escuchen como dice no no. What? Wait. who talks who is oh Jayan 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 what wait serious talk Jayan serious talk you and me are going to have a little chat right now alright no come back here stop distracting no come back Jayan Jayan serious talk right now serious talk what was that was that you it came from you we watched it come from you that's true but don't mind me do you have something you need to tell me Jayan well I'm going to put it again no 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 has escuchado pues no me lo han escuchado entonces los que sepan esa voz es la misma voz que usa Kukuruchu no la misma voz que acaba de usar Jayan así que con esto pues creo que sabe más decirlo Jayan y Kukuruchu son el mismo la pregunta es también esto estará involucrado en el lore del XMP acaso Kukuruchu está espiando a Filza no lo sé no sé eso ya sería esa es una teoría loca pues no pero ese sería el tema amigos Jayan y Kukuruchu son la misma persona como en el XMP ¿no? y en caso de que eh Jayan y Kukuruchu se llegaran a cruzar yo me supongo que en ese momento eh Kukuruchu será controlado por Mr. Pastelito que sería la otra persona que lo controla y Jayan por en este caso Nusa ¿no? ahí para que no se confundan así que vamos a ver si encontramos más eh info vamos a poner aquí por ejemplo Kukuruchu aquí está rayos a ver dice solo viendo el viejo bot una vez Filz se enfendró a Nusa en Kukuruchu y hablaron luego después de 10 minutos Nusa simplemente inicia sesión como Jayan que tan interesante hasta esta persona está diciendo de que Filz se cruzó con con Osito Bimbo quien era controlado por Nusa y que a los 10 minutos se encontró con Jayan su hijo que era controlado por también por por Nusa ¿no? eso quiere decir que la persona que controla a Kukuruchu y a Jayan se tuvo que cambiar rápidamente de cuenta o algo el estilo es muy complicado el tema dice Nusa es el admin de Kukuruchu y también de Jayan y entre admins rotan cuando alguno no puede conectarse por ejemplo Nusa reemplazó al admin de Bobby y Ramón o no sabía eso yo veo a Filsa y siempre de Sanusa de Jayan el admin de Bobby también es lo es de error ok es un tema muy confuso gente es un tema muy confuso también me pregunto quién será la persona que está detrás de la entidad ¿no? de la entidad binaria eso si está muy curioso aquí dice cuando Jayan se fue a dormir temprano ese día pensé que iba a explorar o algo así pero se fue también me acuerdo el viernes el admin de Jayan Nusa que que NPC 01 o Kukuruchu estaba conectado temprano más o menos a la hora que entra al server Filsa y se quedó como dos horas ok si no mal recuerdo los únicos que interpretan a Kukuruchu son Nusa el admin de Jayan y mi ser pastelito ok aquí está amigos en el minimaba se ve no tengo nada nuevo o interesante para decir del ARG pero es la primera vez que veo que el Kukuruchu se presentó a Kukuruchu puede ser en las minas aparece como Nusa ahí está ya ven curioso no dice la gente sorprendente porque es una Kukuruchu ah quizá otro Krip a ver people deserve second chances give it a try Mr. Krakuli aww no ahí está ya ven suena como Kukuruchu aquí está la gente sorprendiéndose porque suena a Kukuruchu reyes Nusa es el osito bimbo original y a su vez es el Cheyenne original ya había hablado antes estando con Bad Boy Halo y Fit incluso ellos le dijeron a Felsa tu hijo habló pero él les ignoró vale está curioso el tema porque hay muchos que no conocían esto de hecho yo tampoco estaba muy al tanto de las personas que están detrás de huevitos así que esta información pasó algo desapercibida para mí no hay mucho más que comentar amigos sin más que decir nos vemos hasta otro video cuídense y adiós